Música Y yo desperté queriendo soñarla Y un tiempo atrás pensé en sufrir Y nunca sufrí las trampas del amor Y el de amor de lucita ligera Nada no dirá, nada más que dar Música Yo le crearé cenizas de rosas Y el de amor de lucita ligera Nada no dirá, nada más que dar Música Y el de amor de lucita ligera Nada no dirá, nada más que dar 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 Nada no dirá, nada más que dar